Un conflicto se está presentando en el Colegio de Bachilleres de Tayoltita. De hecho, el plantel ha permanecido cerrado por estudiantes inconformes. Ellos piden la destitución de la directora. Sin embargo, otra corriente estudiantil afirma que son los maestros quienes están detrás de este movimiento, una vez que se afectaron intereses de maestros que tenían un comportamiento inadecuado. A una alumna se le sentó en las pianas y a la otra le ponía sus partes, así como recargándoselas en los brazos, así cerca de ella, como que se les juntaba mucho cuando les explicaba la clase. A los varones les pedía, a uno de ellos que yo conozco, le pidió mil pesos para que lo pasara y una botella de bucana. Los alumnos decidieron ya no callar esta situación, presentar una denuncia y esperar que aquí en Durango las autoridades inician una investigación seria y formal sobre lo que está pasando en este plantel de bachilleres. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.